Hacía mucho, no sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y no me de sonreír y que no tengas que medir No ves que estoy, estoy acá pegando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por Dios me quiero agradar Y lo cantan ustedes Y lo cantamos bien arriba, fuerte, fuerte, fuerte Y lo cantan ustedes Ahora, hace calor La música suena a pasarte bien Recuré por mi amor Y ahora vamos a pasar mejor